Bueno, entonces, 719 casos en el país, seis nuevos este jueves. Pérez Celedón se mantiene con los tres recuperados. Datos muy positivos, datos interesantes, una curva que se mantiene bastante plana en cuanto a contagios nuevos. Si lo comparamos también con los recuperados, que es bastante positiva la cuota como escuchábamos hace algunos instantes. Vamos a realizar el contacto con el médico intensivista Don Marco Vinicio Bosa. Lo tuvimos hace prácticamente casi dos meses, cuando apenas comenzaba esta pandemia. Lo tuvimos en este set. Hoy hacemos el contacto vía tecnología para hablar un poco sobre estos datos, cómo se comporta esta pandemia hasta el momento en nuestro país, cómo se ha comportado en la región brunca de Costa Rica y específicamente aquí en Pérez Celedón. Doctor Bosa, qué gusto saludarlo. Usted escuchó los datos. Hoy 719, solamente seis. Y aquí en Pérez Celedón, tres casos completamente recuperados en prácticamente un mes y medio. Porque el primer caso en Pérez fue el 15 de marzo y ya estamos llegando al mes de mayo con tres casos recuperados. ¿Qué le parecen esas estadísticas, los números? Dígame usted, cuénteme. ¿Qué tal, Johan? ¿Cómo le va? Un cordial saludo para todos los televidentes de TV Sur, Canal 14, que nos están acompañando en esta ocasión. Pues sí, mire, es algo muy interesante lo que ha estado pasando en el país. Sí, definitivamente los ticos nos pusimos la camiseta roja y definitivamente se ha hecho caso al llamado del ministro de Salud y las autoridades de la caja. Y eso se demuestra en la curva, ¿verdad? Tenemos una curva bastante, bastante aplanada, lo cual no nos invita a bajar la guardia. Ya este fin de semana estamos alcanzando la séptima semana de pandemia en Costa Rica. Y es curioso, pero cuando se describió el primer caso, cuando se anunció el primer caso, yo estaba allá en Pérez Celedón, precisamente con ustedes. Y bueno, ya han pasado siete semanas, el país ha visto mucho cambio. Y es muy importante destacar, por ejemplo, que en Pérez Celedón solamente se han diagnosticado tres personas portadoras del virus, que en este momento están completamente recuperadas. Y además de eso, pues es clarísimo que ha sido un evento muy dichoso. Que no hayan aparecido nuevos contagios, nuevos casos de esta enfermedad, pues que nos ha mantenido tan preocupados y tan ocupados como país. Doctor, hagamos referencia a Pérez Celedón. Tres casos. Le decía anteriormente que el 15 de marzo se determinó el primer caso, el primer caso positivo. Dos días después eran tres. Entonces, ya estamos terminando el mes de abril y esos tres casos se mantuvieron y más bien están completamente recuperados. Ese trabajo de autoridades de salud de un cantón donde pasa mucha gente, en un cantón donde hay bastantes convergencias, gente que viene del sector costero, gente que viene de la parte fronteriza, gente que viene de la ciudad capital o el sector de Cartago. ¿Cómo se puede valorar el trabajo desarrollado aquí en Pérez Celedón con estas cifras que le comentaba? Yo creo que Pérez Celedón ha demostrado ser parte de toda una iniciativa nacional. Ha sido elemento integral de esta gran, gran iniciativa, de esta gran respuesta que se le ha dado al señor ministro de salud y a los personeros de la Caja respondiendo mediante el aislamiento social voluntario y además de eso a través del distanciamiento social, sobre todo para aquellos que por razones ya de urgencia tienen que salir del hogar para poder trabajar, para poder llevar pan al hogar. Y de esta actualidad que está viviendo el país, ocho casos anteayer, ocho casos ayer, seis casos nuevos hoy. La región Brunca se mantiene en diez, los que hablábamos de Pérez Celedón, los cinco en Osa con uno recuperado y dos en Cotobrus, Golfito, Corredores y Buenos Aires en cero, en prácticamente dos meses de pandemia. ¿Qué podemos esperar a esta altura, doctor Bosa? Desde esa perspectiva, Johan, ¿qué viene? Bueno, todavía no hemos superado la fase de peligro, ¿verdad? Esto es como un paciente que ha estado en cuidados intensivos y que de un momento a otro el médico te dice, mire, ya vemos que hay mejoría en esto, ya vemos que hay mejoría en aquello, pero no ha superado la fase crítica, todavía hay que tener cuidado, todavía tenemos que vigilarlo, todavía tenemos que cuidarlo. Pues algo similar está pasando con el país. A pesar de que vamos por muy buen camino, no es el momento aún para bajar la guardia, no es el momento aún para empezar a vivir normalmente saliendo de nuestros hogares, haciendo encuentros con otras personas, tratando de volver a una normalidad que todos teníamos, que todos conocemos, pero que todavía no podemos volver a tener. Hay que mantenerse atentos. El hecho de que Pérez Celedón esté libre de casos, siendo la zona tan importante de intercambio cultural y comercial que representa, no puede descuidarse. Pérez Celedón no se puede descuidar, no se puede confiar. Desde esa perspectiva, la invitación sería a ponerle muchísimo cuidado a las recomendaciones que está haciendo el Ministerio de Salud, ponerle mucho cuidado a las pautas y a las recomendaciones que está dando la Caja de Seguridad Social y a partir de ello simplemente estar atentos al momento en que el señor ministro y las demás autoridades empiecen a recomendar una paulatina, progresiva, salida a una vida normal como la que teníamos previamente. Doctor, una última. Hace algunos días, el doctor Marín hablaba de que el partido se estaba ganando uno por cero contra el COVID-19. Hoy estamos entrando al mes de marzo, el próximo seis, al mes de mayo, perdón, el próximo seis de mayo, se cumplirán dos meses exactos desde que se encontró el primer caso positivo el seis de marzo aquí en nuestro país. En este momento ya algunas actividades, por lo menos el Ministerio de Salud ha flexibilizado algunos requerimientos importantes para que puedan abrir o por lo menos tener el chance de comenzar a movilizar el tema económico en medio de esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial. En este momento, doctor Bosa, estamos ganando el partido, estamos acercándonos al segundo gol. ¿Cómo está la situación a esta altura, ya entrando al mes de mayo? Johan, no se puede asumir que ya las cosas están bien. No podemos asumir que el riesgo ya se perdió. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir haciendo lo que hemos hecho. Tenemos que seguir demostrando qué clase de lugar bello es Pérez Heredón. Pero para eso tenemos que tener muy claro que la responsabilidad es compartida. Es una responsabilidad nacional. Tenemos que estar atentos. Ya llegará el momento en que cada uno de los distritos y cantones del país vayan siendo designados por el señor ministro, que nos va a anunciar qué sectores, qué zonas, qué industrias van a tener la posibilidad de retomar su vida normal y en qué manera y a qué ritmo y cuándo. Por ahora, Johan, estamos en el segundo tiempo. Aquí no es cuestión de que ya ganamos el partido. Aquí es cuestión de que el partido termina cuando termina y no antes. ¿Cierto? Pues un saludo a todos y la mejor de las suertes. Sigamos adelante. Gracias, doctor. Muy amable. También el saludo, por supuesto, para usted. Gracias por habernos regalado estos minutos y conversar desde la ciudad capital. Un poco ver cómo está la situación del COVID-19 siempre desde la mirada de un experto como el doctor Marco Vinicio Bosa, médico intensivista que ha estado muy inmerso, muy de lleno en toda esta situación de la pandemia del nuevo coronavirus del COVID-19 aquí en nuestro país. Doctor, esperemos en algún momento volver a conversar con un panorama, ojalá, más claro y un poco más positivo en torno a esta situación que estamos viviendo. Era el doctor Marco Vinicio Bosa que lo tuvimos aquí en TV Sur Noticias. Vamos a nuestra primera pausa.